Que bueno que estamos bien, gracias al Señor. Levanten la mano los que no han salido de vacaciones, a ver. No. Chile cambió, ¿verdad? ¿De verdad? ¿No han salido? A ver, los que sí han salido de vacaciones ya, levanten la mano. Ya. Vamos a orar para que el Señor cree las condiciones, ¿verdad? Cree condiciones para poder salir de vacaciones. Necesitamos descansar, ¿verdad? Bien, ¿cuánto venía a buscar una palabra? Quiero, quiero hacer en esta mañana un magíster de 40 minutos. Quiero hacer un postítulo de 40 minutos. Lo anoté acá. Quiero hacer un magíster de 40 minutos. Quiero hacer un diplomado de 40 minutos. Quiero hacer un envié ahí. ¿Lo dije bien? De 40 minutos. Quiero hacer un diplomado de 40 minutos. Así que, ¿cuántos están preparados? Yo prediqué el día jueves acerca de José. José le dio la palabra al faraón del sueño, ¿verdad? Siete vacas hermosas, de hermosa apariencia. Eran siete años de abundancia, siete vacas flacas. Así era el sueño, de muy feo aspecto. Y las vacas flacas devoraban a las primeras vacas gordas. Entonces, él le da la palabra, el sueño se lo revela. Pero una cosa es decir algo y otra cosa es hacer algo. De repente tú y yo nos caracterizamos solo por decir cosas, pero no hacer cosas. En el caso de José, dijo cosas, dijo la palabra, declaró la palabra, pero ¿cuál fue la estrategia que Dios le dio a José para que en los siete años de hambre no hubiera hambre en la tierra de Egipto? Entonces, insisto, una cosa es decir cosas. Tú y yo somos campeones para decir, ¿verdad que somos campeones? Pero, poca acción. Muchas veces, del dicho al hecho, hay mucho estrecho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enfrentó esta nueva promoción que Dios le hace a José? José le dice, por tanto, provease ahora. Dígame conmigo, ahora. Mañana no sirve. Ahora, de un varón prudente y sabio. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Un sueño, esto lo prediqué el jueves, quiero tomarlo. Un sueño es una profecía de menor grado. ¿Qué es lo que es una profecía de menor grado? La consecuencia, la consecuencia de un sueño depende de cómo se interpreta. De modo que si se le interpreta para bien, el resultado será bueno. Bueno, generalmente, nuestros sueños todos son malos. Siempre que contamos un sueño es malo Yo todavía no escucho un sueño bueno Puros sueños malos Somos campeones para decir sueños malos Ante los sueños malos Sueño malo Por el otro lado El poder El poder de tus actos Es tal Que con tus acciones De bien Puedes transformar Puedes transformar Un mal sueño En un buen sueño O sea a ti te dan un sueño malo Pero tu accionar Tu actitud Transforma lo malo en En bueno O sea no es que sueño malo Y se cumple y sueño malo Sino que tu accionar La actitud correcta El tener la actitud que agrada a Dios Tu puedes transformar Diga conmigo Yo puedo transformar De un sueño malo A un sueño bueno ¿Cuántos dicen amén? Amén hermanos Entonces Vaca flaca y vaca gorda Abundancia y hambre Dos realidades Que tu y yo vivimos La vida Señoras y señores No es solo abundancia También hay escasez También hay necesidad Si usted piensa Que ser evangélico Solamente Dios lo va a bendecir Estamos equivocados La vida tiene matices La vida es un arco iris De diferentes colores Entonces la vida La vida tiene cosas buenas Y cosas malas Negro y blanco Entonces la vida Tu y yo tenemos que enfrentar Esa realidad Va a haber tiempo de abundancia Pero también va a haber Tiempo de necesidad Entonces como enfrento La necesidad Entonces cual fue Lo que José le dice al faraón Búscate a un hombre Que sea Sabio Y prudente Búscate a un hombre Le dijo Y que lo pongas Para que te administre Los siete años de abundancia Y te administre Los siete años de hambre Cuando están escuchando Esta palabra Diga conmigo Necesito un hombre Prudente y sabio La pregunta es ¿Cómo es posible Que faraón Hiciera que un prisionero Hebreo Sacado de la cárcel Tuviera la primacía En toda la tierra de Egipto En base a la interpretación De un sueño ¿Cómo un sueño Correcto Lleva a José A ser el segundo Después del faraón Sin esperar Ver si se cumplió El sueño Porque faraón Declara sobre José Tú eres ese hombre Dice Entonces Sin esperar Que el sueño Se cumpla Tú y yo Cuando te entregan Un sueño Cuando te entregan Una profecía Generalmente Esperamos que se cumpla Para honrar al profeta O para no honrar al profeta Esperemos que se cumpla La Biblia dice Examinar la profecía Tú y yo Tenemos que examinar Las profecías No todo lo que brilla Es oro Entonces José Tiene un don Un regalo de Dios José le respondió No está en mí No está en mí Dios será El que te dé la respuesta Propicia al faraón Entonces aquí vemos a José Con una característica De humildad Diga conmigo humildad ¿Qué es humildad? Humildad Lo voy a decir acá primero Humildad Significa Estar consciente De mis errores Y eso me debe Llevar a ser Humilde Lo voy a decir acá Humildad Estoy consciente De mis debilidades Entonces no puedo ser tan No puedo ser tan duro Si Mis debilidades Me Me acusan Lo voy a decir acá Humildad Es estar consciente De mis Errores De mis debilidades Ahora Si soy consciente De mis errores Y no soy humilde Que Dios nos ayude ¿Verdad? Jesús dijo Aprende de mí Que soy Manso Y humilde De corazón Amén Hermanos Entonces ¿Qué es lo que dio Faraón? Ya entro al mensaje De hoy día ¿Qué dio Faraón En José? Número uno Hallaremos A otro Como este Número dos ¿En quién está El Espíritu de Dios? Número tres Dios te ha hecho Saber todo esto Número cuatro Tú eres Entendido Y sabio Prudente Tú eres el hombre Quiero que mire Al que está azul Y diga Tú eres ese hombre Tú eres esa mujer Amén hermanos Que Dios nos bendiga Vamos a la palabra De esta hora Génesis capítulo Número Cuarenta y uno Versículo Número treinta Era José De treinta años Cuando fue presentado Delante del Faraón Rey de Egipto Y salió José De delante del Faraón Y recorrió Toda la tierra De Egipto En aquellos Siete años De abundancia La tierra produjo A A montones Entonces Vamos a hacer El magister Cómo Logro Entender Cómo logro Entender De que Faraón Ve en ti Sabiduría Ve en ti Prudencia Y cómo La prudencia Y la sabiduría Se refleja En hechos Concretos Porque ¿Qué es lo primero Que hace José? Va a recorrer La tierra Él quiere saber Qué es lo que va a ministrar Él va a moverse Él va a conocer La empresa Él va a conocer Las tierras Él quiere ver Los caminos Quiere ver Cómo Cómo va a llevar El trigo Dónde lo va a almacenar Lo primero Lo primero Que José hace Es conocer Lo que le llamaríamos Hoy día Una inducción ¿Está bien dicho? Cuando te llaman Te quieren contratar Después te hacen Una inducción Te muestran Toda la empresa Te muestran aquí Te muestran acá Este proyecto Te muestran Todo lo de la empresa Entonces ¿Qué es lo que Hace Lo primero José? Es ¿Qué es lo que dice la vida? En aquellos días Siete años de abundancia Vamos al 46 Vamos No 46 Era José de 30 años Cuando fue presentado Delante del faraón Rey de Egipto Punto y coma Salió José De delante del faraón Y recorrió Toda la tierra de Egipto Es lo primero que Que tú y yo Tenemos que hacer Estoy hablando De personas Sabias Y prudentes Es gente que conoce Donde se va a meter Sabe Con que chichita Se va a curar Entonces ¿Qué es lo que hace? Recorre todo Todo Egipto Dice Damos gracias a Dios Por los puestos De gerencia Pero los gerentes También tienen que salir A A recorrer A ver Si no van a haber Solo factores Sorpresa Entonces Salió José Delante Inmediatamente Procedió A hacer La pega ¿Por qué lo hace? Yo lo escribí aquí En mi cuaderno Su interés Principal Era trabajar Para beneficiar A otros O sea O sea Su base De tomar Ese trabajo De ser El segundo Después del faraón De ser El administrador De los tesoros De Egipto En el corazón En el corazón De José Era Beneficiar A A otros Estoy hablando De gente Que llega arriba Estoy hablando De gente Que llega A lugares Insospechables Esa gente Tiene una característica Está en el puesto No solo por él Si no Porque quiere ayudar A mucha gente Quiere ayudar A mucha gente Y es una oportunidad Que tiene José En mis 40 años De pastor He conocido Mucha gente Que dice Ojalá Dios me bendijera Para poder apoyar La obra Ojalá Me ganara La polla Gol Para poder Apoyar La obra En mis 40 años He conocido Mucha gente Pero gente Que tiene Una oportunidad Que no la sabe Aprovechar ¿Por qué? Porque no es Un trabajo ¿Cómo se lo digo Para que me lo entiendan? Un trabajo Unido A la piedad Que está ahí Por un propósito De Dios Que está ahí Porque Dios Le abrió la puerta Que está ahí Porque Dios Lo quiere elevar A lugares Insospechables Pero Ese hombre Tiene que entender Que está ahí Para bendecir A otros El día Que usted Solo piense En usted El día Que yo solo Piense en mí Caput Por eso Muchos de nosotros No 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 Pasamos Más allá Del umbral Por eso Muchos Tú y yo No No llegamos A lugares De privilegio Y de honra Porque pensamos Solo En nosotros Pensamos Solo en Nosotros José Salió De la vista Del farón Y salió A recorrer La tierra Buscando La estrategia Diga conmigo Estrategia José Reconoció Que su sabiduría Y su discernimiento Era un regalo De Dios Como administrador Principal Su oficio Requería Tener conocimiento Pleno En las negociaciones Método seguro Y eficiente De almacenamiento De alimento Él necesitaba Conocer Los caminos Cómo iba a llevar Cómo iba a hacer La estrategia Que él tenía que usar Él tenía que elaborar Una estrategia Cuando uno busca La palabra estrategia Es la determinación De las metas Y objetivos De una empresa A largo plazo Las acciones A emprender Y la asignación De recursos Para el logro De dichas Metas No es suficiente Un emprendimiento Ese emprendimiento Tiene que tener Una meta Y esa meta Para que tú y yo Logremos llegar A la meta Necesita Una Estrategia Necesita una estrategia A corto A mediano Y a largo plazo ¿Por qué no funcionan Escúcheme bien ¿Por qué no funcionan Nuestros emprendimientos? Porque solo es Un emprendimiento Y queremos Que nos vaya bien Pero no le ponemos Meta No tenemos Plan A No tenemos Plan B No tenemos Plan C Plan D Sino que solamente Tenemos Un deseo Perdimos la pega Buscamos la forma De traer recursos A la casa Pero ese emprendimiento No tiene una estrategia Cuando falla El plan B A Está el B Y cuando falla El B Está el C Por eso El faraón Cuando miró A José Digo Tú eres un hombre Prudente Y eres un hombre Sabio Porque un hombre Prudente Y un hombre Sabio Es un hombre Que tiene Plan A Plan B Plan C Y plan D Falló el primero Está el otro Quiere llevar Una vida tranquila No solo tenga Plan A No solo viva El día a día No, no No espere Un día bueno Y dos malos Tenga una estrategia Es un plan Mediante el cual Se busca lograr Una meta Queremos llegar A la meta Pero no tenemos Ninguna estrategia No es suficiente Una idea Necesito una estrategia Identifica tus riesgos En plan A B C Y D José Y sus habilidades Extraordinarias Unida A su relación Con Dios Lo llevaron A tener éxito José No separó Lo material De lo espiritual Y uno de los errores Que tú y yo cometemos Que nosotros Separamos Lo espiritual Y lo material Cuando estamos En la iglesia Somos espiritual Nos vamos De la iglesia Lo material Cuando Esos dos campos Deben estar unidos Tú no puedes Separar Lo espiritual Y lo material Tú no lo puedes Separar Son tan Trascendente Que te van A llevar A ser el segundo Entonces No puede ser Tan simple Tú no lo Podís Separar Busca Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todo Y todo lo demás Será añadido No No se puede Separar No son dos Versículos Distintos En un solo Versículo Busca Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y su justicia Y todas Las demás Cosas O serán Añadidas El tema Suyo Y mío Es que Los separamos Diga conmigo Los separamos Los dones Sus habilidades Su relación Con Dios No funcionaban En campos Separados Por eso Por eso El faraón Vio en él Al Espíritu De Dios El Espíritu De Dios Está sobre él Dijo No No había Una separación Faraón Vio en José La plenitud De repente Te veo En la iglesia Humilde Y en el trabajo Dios mío Tú no Puedes Separarlo En el caso Mío Personal Que es uno De los casos Que más Conozco Dios Siempre Me dio La oportunidad De De hallar Gracias Frente a los faraones Primer faraón Que conozco Hernán Riesco Me encanta Que lo nombre Él Él fue El primero Que nos vendió La radiocorporación El El conglomerado De radioportales Radiocorporación Era De la UDI En esos años Y Dios Me dio Gracia Para que Ellos Pudieran Venderme Una radio Sin que yo Tuviera Dinero Porque una cosa Que con dinero Tú compras Todo Pero ¿Qué pasa Cuando tú No tenés Dinero Y sólo tenés Gracia De Dios Sólo tenés Favor De Dios Eso Eso también Tiene un valor ¿Qué tenía José? Salió De la cárcel Salió De la esclavitud Y se paró Frente al hombre Más poderoso De la tierra ¿Y qué dio Ese hombre? Faraón El Espíritu De Dios Está sobre él Él dijo Este es varón Prudente Y sabio O sea Cómo la sabiduría Y cómo la prudencia Se ve En lo que hablas En lo que dices Tu actitud Entonces el primer Faraón Que Dios Me dio la oportunidad Fue Hernán Riesco Y él nos vendió Las radios Sólo creyó Que podíamos pagarle Después me fui Con los hermanos judíos Y negocié La sinagoga Y también Sin dinero Los que son más antiguos La sinagoga La pagamos A sangre Y fuego Y lo único Que teníamos Era gracia de Dios No teníamos nada más Y qué es lo que Vieron los judíos Vieron valentía Vieron que Éramos personas Correctas Honestas Y nos entregaron Una sinagoga Después negocié La sinagoga Con Almagro Almagro Es una de las Empresas Que construye En el edificio Más grande De Chile Almagro Y me paré con ellos Y les vendí La sinagoga Le iba subiendo A poquito Iba tanteando El terreno Después Este terreno Lo negociamos Con el metro Una empresa estatal Usted sabe Lo difícil Que es Hacer negocio Con el estado Porque este terreno Donde tú y yo Estamos Es Del estado Era del Del metro Entonces Dios Me dio gracia Incluso Le quedamos Debiendo Un 10% Para 365 Días Después Y lo aceptaron Negociamos Con Iberoamérica La radio 97.1 FM Iberoamérica Es La red De emisoras Más grande De Chile Y negociamos Con ellos Negociamos Con Wallman Sin dinero Sin recursos O sea Como Como Dios Te da el favor Y Dios te da la gracia Porque cuando te escuchan Eres prudente Eres sabio Y la gente Cree en ti No se ha fijado Usted que de repente Usted ve a una persona Y choca Pero hay otro Que tú le ves Y allá es gracia Porque una cosa Es tener recursos Y con recursos Compramos huevos Pero cuando no hay recursos Pero solo tenés una meta Y tenés que tener La estrategia Y cuál es la estrategia Entonces yo no me puedo No me podía Separar de Dios Yo no podía separarme De la presencia de Dios Porque yo requería De la presencia de Dios Para hallar gracia Delante de Dios Entonces yo no podía Separarme Si el error suyo Y mío Es que muchas veces Vamos a hacer negociaciones Que las perdemos Porque vamos solo De manera natural Y no con la presencia De Dios Tú podrías estar En lugares increíbles Pero el negocio Lo haces tú Tú no tienes Tú separas las cosas Y tú no tienes Que separar Lo espiritual Con lo material Tú no lo podís separar Entonces Dios Me ha dado la oportunidad De hacer negocio En el nombre del Señor Pero pensando En el reino No pensando en mí Tenemos como 40 Radio emisoras Ninguna está A nombre mío Toda a nombre De la iglesia Todas las propiedades De la iglesia Ninguna a nombre mío Toda a nombre De la iglesia ¿Por qué? Porque entiendo Cuál es mi rol Reino Visión de reino Tener una visión De reino Que Dios te pone ahí No para ti ¿Por qué? Porque muchas veces Hay tantos problemas En los sectores altos Los problemas económicos Porque la gente Llega a esos lugares Para beneficiarse ellos Y no No lo ven Como un trabajo Piadoso Dios me puso ahí Para engrandecer El reino Dios me puso ahí Para ayudar A mi iglesia Dios me puso ahí Para honrar el nombre Del rey de reyes Y el señor De los señores Si yo me hubiera creído El cuento Y solamente iba a negociar De manera humana No habría alcanzado Nunca nada Pero yo no podía Separar lo espiritual De lo material Tenía que ir junto Si tenía una reunión A las 10 de la mañana Tan importante Ese día Era el que día Más temprano Me levantaba A orar A humillarme Delante de la presencia De Dios Para que Dios Me ayudara Para que me dijeran Que sí Para que Dios Manifestara su gloria El éxito de José Está en la integración Efectiva De sus dones divinos Y de su competencia Adquirida Para José Todo esto Era un trabajo Piadoso José Fue descrito Por Faraón Como prudente Y sabio Y estas características Le permitieron Hacer el trabajo De administración Estratégica Sabiduría Un alto nivel De perceptividad Mental Tener una percepción Mental Cuando usted vaya A una reunión Usted tiene que tener Una percepción Esa cuestión Mental ¿Por qué? Porque cuando usted Empieza A oír La reunión Su percepción Mental Le va guiando ¿Por qué camino Tomar? ¿Por dónde entrar? ¿Qué ruta Seguir? Si guardo silencio No guardo silencio Entonces ¿Cuál es El error suyo Y mío? Cuando no No tenemos Esta percepción Queremos impresionar Queremos impresionar Y eso En Chile al menos No haya gracia Tenemos que ser sabios ¿Qué terreno Pisamos? ¿Qué terreno Estamos pisando? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Con qué me estoy metiendo? Tú tienes que tener Una percepción Mental ¿Cuántos papás Tienen problemas Con sus hijos? Con sus hijas Porque nunca tuvieron La percepción De saber ¿Qué estaba pasando Con sus hijos? ¿Qué estaba pasando Con su hija? Nunca tuvieron La percepción El olfato De saber ¿Qué está pasando Con mi hija? ¿Con quién Hace chat? ¿Con quién Tiene ¿Cuáles son Sus redes de amigos? No hay Percepción Y de repente Aparece el problema Aparece la crisis Aparece La confusión Porque nunca Tuve percepción José Tenía esta Sabiduría Que le permitía Hacer el trabajo De administración Estratégico José Recorrió Toda la tierra De Egipto En un viaje De reconocimiento Vio las condiciones De los campos Vio los cultivos Los caminos Los medios De transporte Se requería Un talento Excepcional Para crear Y administrar Todo eso Voy a comenzar Por acá Hoy siempre Voy para allá Para que sea relevante No podís separar Lo espiritual De lo material Para que sea relevante Me están mirando feo algunos No podís separarlo Los dos se potencian Los dos se potencian Si quieres ser relevante No puede separar José no separó Las dos cosas De hecho Cuando tiene un hijo Vamos 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 a esa palabra Porque eso pasa Vámonos al versículo Cuarenta y siete Cuarenta y uno Cuarenta y siete En aquellos siete años De abundancia La tierra produjo A montones Diga montones Y él reunió Y él reunió Todo el alimento De los siete años De abundancia Que hubo en la tierra De Egipto Y guardó alimento En la ciudad Poniendo en cada ciudad El alimento Del campo De su alrededor Primera estrategia No reunió todo En un solo lugar En cada ciudad Hizo graneros En cada ciudad Al transporte Vio que el transporte No era bueno Entonces en vez De llevar Y acumular En un solo lugar Levantemos graneros En cada ciudad Recogió José Trigo Como arena Del mar Mucho en extremo Hasta no poder contar Porque no tenía Número Y le nacieron A José Dos hijos Antes que viniese El primer año Del hambre Los cuales le dio A luz A Cenat Hija de Potifera Sacerdote de On Y llamó José El nombre del primogénito Manaset Porque dijo Dios me hizo olvidar Todo mi trabajo Y toda la casa De mi padre Y llamó El nombre del segundo Efraín Porque dijo Dios me hizo Frustificar En la tierra De mi aflicción Dios me prosperó En la tierra De mi dolor Otra versión Me prosperó En la tierra De mi aflicción O sea Él no se olvidó De Dios Él no se separó Las dos cosas Sino que Las dos cosas Están unidas En tu trabajo Tú no puedes Separar a Dios En la calle Tú no puedes Separar a Dios En tu casa Tú no puedes Separar a Dios 24-7 Dios contigo Vamos al libro De Éxodo 31-1 Contra un aplauso Al Señor Éxodo Éxodo 31-1 Habló Jehová Moisés Diciéndole ¿Quién le habló A Moisés? Dios Y le dice Mira Yo he llamado Por nombre A Bezail Hijo de Uri Hijo de Ur De la tribu De Judá Y lo he llenado Del Espíritu de Dios Coma Número uno Sabiduría Número dos Inteligencia Número tres Ciencia Número cuatro Toda arte Sigamos Número cinco Para inventar diseño Número seis No le tenga miedo Al oro Para trabajar en Número siete La pregunta ¿Cómo ¿Cómo puede estar Todo eso En un hombre? Vamos al dos Treinta y uno Dos Treinta y uno Dos Este es el nieto De Ur ¿Y quién fue Ur? El que le levantó Los brazos A Moisés Cuando estaba peleando Contra los enemigos Amalek ¿Se acuerda Que dos Le levantaban Los brazos Uno se llamaba Arón Y el otro Se llamaba Ur Y le levantaron Los brazos A A Chaparro Le levantaron Los brazos Entonces cuando Dios Dijo Tengo Necesito un hombre ¿A quién eligió Dios? A Besael Por ser Besael O lo escogió Por amor A su abuelo ¿Y quién era Su abuelo? Ur ¿Y quién era Ur? El que le levantaba Los brazos Al pastor Moisés Moisés Era el líder Y le levantaba Los brazos Entonces cuando Dios Dijo Necesito un hombre ¿A quién elijo? Al nieto de Ur Al nieto de Ur ¿Y qué voy a hacer Con él? Versículo 3 ¿Qué es lo que voy a hacer Con él? Lo voy a llenar Del Espíritu de Dios No le voy a dar Una parte Del Espíritu de Dios Lo voy a llenar Del Espíritu de Dios Le voy a dar Sabiduría Le voy a dar Inteligencia Le voy a dar Ciencia Y en todo Arte Cuatro Para inventar Diseños Va a tener Una capacidad Para inventar Diseños Arón y Ur Sostenieron en alto Las manos de Moisés Para que Israel Prevaleciera Los nietos De los que levantan Brazos Al pastor Dios Tiene cosas Extraordinarias Esto para el que cree Usted Si usted se cuelga En mis brazos No, usted tiene que Levantarme los brazos Así que no se cuelgue En mis brazos Usted tiene que Levantarme los brazos Porque Moisés También se cansaba ¿Verdad? Y cuando Moisés Bajaba los brazos Prevalecía Satanás Prevalecía Amalek Amalek Símbolo de Satanás Por eso yo siempre Tengo que tener Siempre los brazos Levantados Porque si los bajo Prevalece Satanás Prevalece Amalek Pero el nieto De uno De los que les Sostenía los brazos Ese Dios Lo honró Yo tengo siete nietos Tal vez yo no voy a Alcanzar a hacer Todo lo que voy a hacer Si el Señor No viene antes Pero estoy seguro Que Dios Va A mirar a mis nietos Dios va a mirar A mis nietas Y Dios las va a honrar Y Dios los va a levantar Y ustedes van a ser Testigo De lo que Dios va a hacer Con mi Descendencia ¡Ey! ¡Oh! Recuerde que estamos En el posgrado De cuarenta minutos En un diplomado De economía Magisteria Estorado Y un MBA Busque la estrategia ¿Cómo llego a la meta? Cuando yo salí De los carabineros Tenía treinta años Entré a los veintidós Estuve ocho años Y a los treinta años Salí De carabineros Y el Señor Puso en mi corazón Una idea ¿Y sabe cuál era la idea? No te vas a llamar chaparro Te vas a llamar Américo A morir ¿Qué me dijo? Veinte años A morir Porque tenés fuerza Tenés juventud Tenés ánimo Te voy a hacer valiente Te voy a capacitar Y en veinte años Te vas a consolidar Me dijo Si me haces caso En veinte años Te vas a consolidar Y en veinte años Dios nos dio La sinagoga Nos dio todas las radios Y lo que antes pagábamos De arriendo Dios nos empezó A dar las propiedades Dios nos empezó A dar las radios Veinte años Pero es A morir Es cerrar los ojos Ponerse anteojera Mirar hacia adelante Y trabajar Y trabajar Y dale Dale Cansado No hay cansancio ¿Por qué? Porque tienes algo a tu favor Tu juventud Yo hoy día No podría hacer eso Yo estaba en la radio En la mañana A las siete de la mañana En Antena 1 Yo estaba en la radio Colo Colo A las dos de la tarde Yo estaba en la radio Monumental A las cuatro de la tarde A las dos estaba La Colo Colo A las cuatro de la tarde A las diez de la noche Estaba en la radio Corporación A las doce y media De la noche Estaba en la radio Portales Predicando Era morir Había que hacerlo No iba a ser siempre No iba a ser siempre Pero había que tomar Veinte años de mi vida Para darle Veinte años Y cuando Cumplí esos veinte años Me di cuenta Que Dios No se había consolidado Tenía cincuenta años Y yo pensé Que a los cincuenta años Me jubilaba Pero Dios Empezó a ponerme Más anhelos En mi corazón Metas que alcanzar Ya tenía una experiencia Veinte años Tenía la percepción Cómo me iba a ir A descansar Cómo me iba a llegar Para la casa La experiencia Entonces fui buscando Cosas más grandes Y fui logrando Cosas más grandes Porque nunca separé Lo espiritual De lo material No lo separé Cierro los ojos Para no mirar a nadie Porque no quiero Ofender a nadie Lo que tú eres hoy No se compara Con lo que Dios Podría hacer de ti Si tú No separas Si tú lo unes Y lo hacen juntos Porque yo llegaba Frente a los faraones Y no teníamos nada Imagínense Con don Rafael Valdivieso El dueño De los cementerios Él Como Lo conozco Como quince años Y en quince años Jamás Ha sacado la publicidad De nuestra radio Y ahí nos entra Una publicidad Por quince años O sea La bendición Es a largo plazo A largo plazo Cuando tú no separas Lo tuyo es A largo plazo Y cuando tú Lo separas El problema Es que A corto plazo O sea Tenía una bendición Pero se diluye Se perdió O la tomaste Por un tiempo Y después No se repitió No siguió Y lo que ganaste En ese periodo En los años De vaca flaca Lo perdí Y tenís que comenzar De nuevo Porque te comiste Los ahorros Cuando podía haber sido De largo plazo Pero fue de corto Plazo La bendición Porque tu trabajo No es piadoso Tú no piensas En el reino En la obra Tú piensas Solo en ti ¡Ey! ¡Chao! ¡Me voy! ¡Chao! 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 Él te dio la sabiduría ¡Chao! Él te dio la inteligencia ¡Chao! Él te dio la inteligencia ¡Chao! Él te llenó del Espíritu Santo ¡Chao! ¡Chao! te separes! ¡Chao! ¡Chao! No cometas el error de nuestros abuelos que los separaron! ¡Chao! 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 Los separaron! En la iglesia teníamos cara de ángel y en la casa demonios parecíamos porque separamos los separamos los separamos que suba el coro por favor me queda un minuto ahora mire la cuestión más simple ante un trabajo inmenso darle de comer al mundo José recorrió todo Egipto cachó los caminos ¿Cómo iba a trasladar? se dio cuenta que en cada ciudad vamos a ser graneros mira la estrategia que usó ¿Qué estrategia usó? cuando cuando tú no piensas en ti y piensas en el reino Dios te ayuda vende mis díos los siento en la presencia de dios versículos cuarenta y ocho Yo ponga la pantalla. Y Él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de su alrededor. ¿Usted encuentra una gran estrategia? No es una gran estrategia. Había que solo ser sabio. Había que ser prudente, pensar, buscar la forma, tener la intuición. Si llevo todo esto para allá, ¿cómo lo llevo? Y la orden fue, hagamos en cada ciudad graneros. Versículo 53. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los siete años de hambre. Como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. Había hambre en todas partes del mundo, pero en Egipto, donde estaba el hombre sabio, el hombre prudente, ahí había qué cosa? Pan. En todas partes había hambre, pero ahí había pan. ¿Por qué? Porque el hombre que estaba en Egipto administrando era José, un hombre sabio, un hombre prudente, con una capacidad y salió de la cárcel. Versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él o dijere. ¿Sabe cuál fue la orden de Estado? La orden del gobierno que dio Faraón. Vayan, vayan donde José y hagan todo lo que José les diga. El tema es que mucha gente no hace lo que dice José. Aunque Dios no ha dejado su palabra. Nosotros hacemos lo que queremos. Yo trato de convencer a personas, trato de hablar con ellos, no está bien eso, hazlo de esta manera. Me miran con cara de sí, lo voy a hacer y no lo hacen. Y cierro los ojos para no mirar a nadie. No lo hacen. Y me encuentran razón. Pero no lo hacen. Ir, ¿Dónde ir? A José, coma, y hacer lo que él os dijera. José no está aquí, Faraón no está aquí, pero el Dios de José, el Dios de Faraón está aquí con nosotros. Versículo 56, termino con este. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque de toda la tierra había hambre. Había crecido el leotamal. El hambre. El martes, Diego, amigo, el martes. Voy con la tercera parte. Quiero poner esto en su corazón. Su trabajo tiene que ser piadoso. No solo piense en usted. Está bien pensar en usted. La caridad comienza por casa. Pero no exagere. Lo voy a decir acá. Busque la estrategia para lograr las metas. Pero dele a su empresa un espíritu piadoso. Estoy aquí en la manera que Dios me honra y bendice a mi familia. Pero soy piadoso. Voy a bendecir mi familia. Voy a bendecir a mi iglesia. Voy a apoyar. Póngase de pie por favor. Terminó el magister. Todos tienen un diploma. Los que nos están viendo por se lo vamos a enviar por correo. Todos se ganaron el magister. No es suficiente una buena idea. Añade estrategia. Sabiduría. Prudencia. Percepción. que Dios te dé estrategias para salvar tu matrimonio. Que Dios te dé estrategias para levantar el negocio. Que Dios te dé estrategia para ir subiendo escalando la empresa. Que Dios te dé la estrategia con tus hijos. Que Dios te dé estrategias. Quisiera poner este versículo para orar. Proverbios 13 12 ¿Cuánto tienen esperanza? Mire para acá. Vamos a orar. La esperanza que se demora diga conmigo mi esperanza se demora. Todos tenemos esperanza. Pero se demora. Y ya no no puedo seguir esperando. O puede seguir esperando. mi esperanza se demora. ¿Y qué provoca eso? Tormento al corazón. Cuando cuando hay esperanza pero la esperanza se demora es tormento al corazón. Pero diga amigo pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Qué significa eso? deseo cumplido. Y vamos a orar para que Dios te dé la estrategia para que se cumpla el deseo y así alcance la esperanza porque ya no soporto más ya no puedo más necesito que mi esperanza no se siga demorando. amén. Amén. Quiero que repita la oración que voy a hacer porque vamos a orar por estrategias solo quiero que crea nos vamos a poner de acuerdo ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús ¿a quién iré? ¿a quién iré? ¿dónde iré? solo tú tienes palabra sólo tú tienes palabra sólo tú tienes palabra de vida eterna y yo te doy gracias por esta palabra yo necesito que mi esperanza sea un deseo cumplido Que sea un deseo cumplido Que no solo sea un deseo Que no solo sea un deseo Que no solo sean esperanza Que no solo sea esperanza Hoy vengo delante de ti Hoy vengo delante de ti Dame la estrategia Dame la estrategia Para el deseo cumplido Para el deseo cumplido Dame la estrategia Dame la estrategia He entendido He entendido Esta mañana Esta mañana Que no es suficiente Que no es suficiente Tener una buena idea Tener una buena idea Necesito una estrategia Necesito una estrategia Necesito una estrategia Necesito una estrategia Y en esta mañana Yo vengo delante de ti Úngeme en esta hora Estoy en tu casa Allá en los hogares Los que están de vacaciones Úngeme Para una estrategia divina Perdóname He separado Lo espiritual de lo material Pero he entendido Que deben caminar juntos Que deben ir juntos Para alcanzar el éxito Para llegar a la meta Para lograr los objetivos Dame la estrategia La estrategia divina No quiero lo técnico Es importante Pero necesito una estrategia divina Pero necesito una estrategia divina Para lograr Llegar Donde nunca he llegado Donde nunca he llegado Dame la estrategia Dame la estrategia húnjame desde la cabeza hasta la planta de los pies, prepárame para toda buena obra, que mi trabajo sea piadoso, estoy ahí porque tú me has dado sabiduría, estoy ahí porque tú me has dado la gracia, mi trabajo tiene que ser piadoso, no puedo ser tan egoísta, solo pienso en mí, perdóname Señor, yo te pido que me ayudes, he entendido en esta mañana, que para llegar a ser el segundo después del faraón, necesito que el Espíritu de Dios, esté sobre mi vida, necesito ser prudente, ser sabio, lo necesito, lo necesito, dame la estrategia, dame la estrategia, no puedo seguir esperando la esperanza, no puedo seguir esperando la esperanza, me he llenado de esperanza, me he llenado de esperanza, tú sabes que me he llenado de esperanza, pero se tarda, pero se tarda, pero en esta mañana, el árbol de vida, el deseo cumplido, el deseo cumplido, solo Dios puede, solo Dios puede, unir esas dos palabras, unir esas dos palabras, que no son sinónimos, que no son sinónimos, deseo cumplido, deseo cumplido, esperanzas, esperanzas, levante sus manos, gracias, 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 te adoramos, te adoramos a ti Señor, 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 Vamos a dar el aplauso más grande Al Rey de Reyes Al Señor de los Señores Vamos Cuando dice conmigo Tengo la estrategia Tengo la estrategia Tengo la estrategia Amén